Y la he recogido en Las Rozas. Madrid. Dani Mateo. ¿Qué sabemos de esta seta? Bueno, pues sabemos que ahora mismo Las Rozas es un terreno propicio para la aparición de este tipo de setas porque allí entrena la selección española de fútbol. Y ya sabéis que el fútbol es un deporte que invita a la concordia y al entendimiento. A no ser que seas del otro equipo, que entonces te agarro y te amago. Bueno, todas las miradas estaban puestas en este hombre, Yarar Piqué. Como sabéis, Piqué siempre ha sido un defensor del referéndum, aunque nunca ha dicho que sea independentista. El domingo lo pudimos ver votar y emocionarse por las cargas policiales en los colegios electorales. Además, aseguró que si no lo querían en la selección, él la dejaría. Si el míster o cualquier persona de la Junta, de la Federación, perdón, cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes del 2018. En fin, las declaraciones de Piqué no han sentado bien, aparte de la afición de La Roja, que ya le tenía ganas. Durante el entrenamiento de ayer, muchos aficionados silbaron e insultaron al central blaugrana, pero atentos a los gritos que dirigían a Piqué. ¡Fuera, fuera! ¡Yo soy español, español, español! ¡Fuera, hijo de puta, vete a tu país! ¡Oh, qué palabras resuenan en mi corazón! ¡Fuera, hijo de puta, vete a tu país! Sí, la poesía no ha muerto. Son seguidores de la selección y de Góngora. Pero mientras unos decían esto, otros les recordaban esto a otro. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Vamos a ver si nos aclaramos! ¿Cómo puede ser que le gritemos que se vaya a su país y al mismo tiempo que su país es España? ¿Qué queréis que haga Piqué? ¿Que se vaya a un país que es el suyo? ¿Que su país es España y lo que tiene que hacer es salir y volver a entrar como chiquito? ¿Puede una persona irse y al mismo tiempo estar en el mismo sitio? ¿Es Piqué un futbolista cuántico? Necesitamos aclararlo porque si yo sufro intentando comprender esto, imaginaos lo que está pasando el pobre Sergio Ramos.